Bueno, yo empecé en el 2004, verano del 2004, en las escuelas de verano del Gran Club Náutico del Puerto de Poyensa. Me apunté con mis dos hermanos pequeños, a Vela y a Piragüismo, y al final nos decantamos por el Piragüismo, ya que nos lo pasamos mejor y bueno, hicimos más amigos. Bueno, el deporte en mi vida lo ha significado todo, ya que desde bien pequeño empecé a hacer deporte, empecé haciendo fútbol, golf y después me apunté a Piragüismo. Y la verdad que lo bueno que tiene el deporte es que he podido pasar los valores del deporte y la constancia del trabajo y la persistencia de hacer las cosas a mi vida personal, y al final eso es lo que necesitamos para ir escalando más en nuestras vidas. Bueno, a todos los chicos que están empezando o que llevan poco tiempo en el deporte, les diría que se lo pasen bien, que disfruten, que eso es lo principal en el deporte y después, bueno, que para llegar a conseguir algo tienen que trabajar mucho y ser muy constantes, porque al final quien algo quiere, algo le cuesta y bueno, pero sobre todo disfrutar el camino. Gracias.